Cacen a tabaca, en el galope del agua, la cuenca sabe a piragua, a tarima y a maraca, la cuenca sabe a Oaxaca, más morena y más pregón, me sabe a caña y a ron, a butaquito y a manta, cuando grita mi garganta, que viva y reviva el son, a mí Oaxaca me asombra, con múltiple, por diversa, porque la danza conversa, con la luz y con la sombra, porque la cuenca le nombra, con acento juguetón, y hasta el jarocho rincón, que también es oaxaqueño, mando un saludo cuenqueño, que viva y reviva el son, de la marimba me traje el trino de la madera, y puse en mi cabellera la mantilla del paisaje, al viento por homenaje, le di mi canto de niña, oí la voz que encariña, de la jarana ancestral, y me traje del piñal, el aroma de la piña, cuando suena flor de piña, todo el cielo se agiganta, y en el andar de la planta, se vuelve mujer la niña, tiene aroma la campiña, pa darle sabor al viento, y la banda con su aliento, se escucha más majestuosa, y se vuelve mariposa, la piña del sotavento.